Ahí va la garbita, ¿viste? Ahí va. No me lo saluda como es hace cuatro días y eso es lo único que tengo. Yo también estoy muy alterado por el videoclip. Yo también no veo la hora de que salga el videoclip. Estoy súper ansioso, estoy así. Sobre todo porque es un proyecto que realmente ha sido un trabajo muy heavy, muy heavy. Con el cual me he dado cuenta de muchas cosas, pero para mi vida, ¿eh? Como ustedes no se imaginan. Me ha cambiado, me ha enseñado, me ha abierto los ojos un montón y me ha hecho ver que... No sé. Ya les contaré más adelante eso. Porque si me pongo aquí de sensible ya perdimos todo. Pero mira, básicamente lo que les quería comentar a todos ustedes y recordarles es que este miércoles estén en el videoclip de la ayuda de la escuela. Que hay un par de invitados muy especiales para mí. Hay grandes artistas en el video que me gustaría que no se lo pierdan y que me ayuden a compartirlo. Pero primero que eso, o sea, lo que pasa es que no es un videoclip cualquiera. Es un videoclip con un mensaje bien bonito. Habla del amor. Desde una posición bien profunda. Entonces, por eso es que es bien importante que si cuando lo vean le presten un montón de atención. Si pueden, tal vez es mucho pedir, pero si pueden, pónganse auriculares para que realmente se conecten más con la historia y con lo que pasa, ¿ok? Porque es una historia que tenemos cuatro minutos para contar. Y si le prestan mucha atención es más, es más bonito, ¿sabes lo que te digo? Bueno, y básicamente eso. Yo también estoy súper ansioso fábrica al media dutura. Yo también. Yo también estoy así ansioso, nervioso. Son un montón de cosas. Un montón de cosas porque aparte pues sí. Sí, 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 sí. Bueno, ya, ya lo van a ver ustedes. Ya. Como que yo ya hice lo mío y bueno, ahora les toca a ustedes disfrutarlo y ver qué les parece y disfrutarlo mucho. Entonces voy a hacer una llamadita ahora a alguien que se conecte por aquí porque me gusta mucho eso de las llamadas. Así no hablo nada más yo. Y vamos a poner a... espérame, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espérame Ay, güey Espérame, espérame No manches, es que se me cae esto Es que dice que no es posible unirse O sea, cuando otra Quiero... Ay, güey Quiero llamarles, pero dice que no es posible unirse Voy a llamar a Cata Ronda ¡Hola, Cata! ¡Hola, May! ¡Hola de nuevo, tanto tiempo! ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Yo bien y tú? Bien, po... Quedan dos días para el videoclip, me muero Yo también estoy súper ansioso, Cata, no manches O sea, no puedo más, no puedo más No, ni siquiera puedo dormir Oye, tampoco te juro que tengo así alarma puesta Es que estoy... Quiero puro verlo Ay, me encanta Oye, no sé lo que me gusta tu acento ¿El chileno, po? Me encanta, po... ¿Cuándo vení a Chile? Te quiero dar tu pan con palta ¿Qué tanto te gusta? ¿Un pan con palta para desayuno, po, güey? Sí Tengo un video guardado tuyo cuando decía ¡Ay, eso no puedo creerlo! ¡Estoy temblando! Ay, Cata, linda, oye ¿Fuiste a la escuela hoy o qué hiciste? No, estoy de vacaciones ¿De vac... ¿Pero por qué de vacaciones? Acá en Chile Entramos en marzo a clases de nuevo ¡Guau! O sea, ¿tienes todo febrero de vacaciones? Eh, diciembre, enero y febrero ¿Tantas vacaciones? Sí Sí, es mucho ¡Guau! ¡Qué rito, Cata! ¡Pá, estoy a punto de llenar! ¡Me alegraste el día! ¡Gracias! Cata, gracias a ti también porque... ¿Por qué todo? ¿Cómo? ¿Cómo has estado? Bien, he estado muy bien He estado trabajando mucho En cosas que ya les iré contando ¿Ya? ¿La canción o no? ¡Ya la tengo, po! ¡Sí! ¡Ah! Ya la tengo y es súper bonita Súper bonita porque Es una canción como más profunda ¿Sabes? Como hablando más del amor y así Y me encanta Porque me encanta eso a mí ¡Qué hermoso! ¡Te amo! Linda Oye, ¿y tú cómo estás ahí entonces? Bien Aquí En Santiago Quiero irme ya de vacaciones de nuevo Me voy al sur ¡Qué rico! ¿Vas a la playa? No, al sur de Chile Al campo ¡Ah! Bueno, al sur de Chile Y me voy a ir a las frutas Y me quedó Las cosas Y después me tuve que regresar Me regresé a México Y yo me voy el jueves a Madrid Y mis papás regresan el sábado a México O sea, no logramos vernos. ¿Qué te parece? A ver. Voy a Disney. Voy a conocer Estados Unidos. ¡Guau! ¡Qué campeona, po! Mi prima me invitó para su cumpleaños. ¡Guau, Cata! ¡Qué divertido! No tan bonito como Santiago, pero está bonito. ¡Ah! Estoy roja. No puedo creerlo. ¿Cómo me uniste? ¡No! ¡Ah! ¡Segura! Mi mamá no me va a querer. Mira, espérame. Espérame para mostrar a mi mamá. Te espero. Otra vez. Yo ya conocía a tu mamá. ¡Mamá! ¡Seña, mira! Estoy hablando con Mike de nuevo. ¡Hola! ¿Dónde está mi mamá? Para no perder la costumbre. ¿Dónde fue? ¿Por qué salió ahora? ¿Y otra que alguien? Sí, otra vez me llamó. Me ama. No, mi mamá salió. Está mi hermana. Mi hermana ya lo vio. ¡Guárdale en vivo, por favor! Lo voy a guardar. ¡Vaya! ¡Ah! Sí, me emociono. ¡Qué persona! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Qué linda, oye! ¡Qué linda! ¿Cómo? ¿Me escuchas? ¿Y qué has hecho en tu día? Hoy me desperté. Fui a... Bueno, desayuné en casa de mis papás. ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? Muy bueno. Cómo puedo creerlo. Pero también lo desayuné en casa. ¿No deben seguirme? ¿Cómoopes, hala, oye? Lo da que te desayunas de las piezas. ¿Vamos po pickedas? ¿Y lo delードino natural? ¿Vamos? ¿Tú quedarte? ¿No de los dec y mercury proyectosada? Tienes. ¡No de los dec No sé qué le pasó. A mí también me encanta. Bueno, a mí me encanta ver cómo juegan tú. ¿Te gusta? Sí. ¿Y tú haces algún deporte? Yo no. O sea, una vez competí en una limpiada, pero para salto alto. No gané nada, pero competí. Oye, ¿viste el video? Ay, es que me da mucha ternura. Del niño chileno que le dice, te están estafando, papá. Sí, sí, no, bien. No es lo más tierno del mundo ese video. Sí, también, pero se puede hacer este año ese video. ¿Cómo? Ese video es antiguo. Sí, es antiguo. Ahora está el de Santa Claus. ¿Cuál? El que le dice. No, igual, porque es medio grosero. Pero oye, cuéntame algo más tú. Ah, y el ya, ese de que erís sordo, ¿no? Era ese, ¿no? Ese video es tremendo. Ese video es tipo... Qué bien, Cata. Pues muy bien. ¿Y estás bien, entonces? Sí, estoy bien. Me alegra mucho. ¿Estás feliz? Sí, ahora sí. Qué buena. Y ya estás esperando que... Ya llegue el miércoles. Ah, ya te dije. No sé qué hora yo la sorprenderé. Ahora sorprenderé. Con el video clip. No, no te decía alguna frase de la nueva canción. ¿Cómo? ¿Por qué no te decía alguna frase de la nueva canción? No, no, porque... Porque si lo digo... Ay, porque no sé. Ni me pregunten si me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Encima, como que se había filtrado algo, pero se eliminó súper rápido y fue como, wow, qué heavy. Qué heavy. Es que como que todo es súper peligroso. Como la broma de los días de los inocentes que hicimos. No, no, no. Ahí se pasaron. O sea, no, no. No, no, no. No, no. ¿Entiendes que se me paró el corazón? Cata, no sé lo que fue. No sé lo que fue porque... Yo cuando vi, entré a Twitter y dije, wow. No, ahí dije, no. Y después vi que había un link. Y yo me metí y decía, cargando, cargando. Y yo dije, listo, ya está. Sí, se filtró. Porque aparte, justo esa mañana... Ahí voy. Espérame. Cata. Justo esa mañana, yo había recibido la versión final del video clip. Entonces, era perfecto. O sea, sí era muy probable que me habían robado, ¿sabes? Y después, esto es mi video. Yo me asusté, pensé que de verdad que me había enojado. El corazón así se me paró por un momento. Yo se la tenía que regresar. Ay, la cata. ¿Viste el video de Chimuelo? ¿Cuál es el video de Chimuelo? Mike. ¿Cuál es el video de Chimuelo? Búscalo. Después cuando termine, un niño que entiende a su pájaro que se llama Chimuelo. Es la chile. Ay, sí la vi. Sí la vi, sí la vi, sí la vi. Que llegue el perrito y se lo lleva. Sí. Ay, sí, obvio que lo vi, obvio que lo vi, no manches. Yo siempre te mando mensajes. ¿No respondí los mensajes de DM? ¿De dónde? De Instagram. La verdad que, la verdad, para ser honesto, muy pocas veces he entrado a ver esos mensajes. Porque yo siempre te mando hasta audio. Te mando hasta audio. Voy a, voy a, voy a, voy a hacer, voy a, voy a meterme a ver esas cosas también. Sí, sí. Ah, qué emoción. Voy a llorar. Vamos a ver que me voy a poner algo en los labios porque los tengo muy resecos. Espérame. No te vayas, espérame. Ya. Mamá, soy famosa. Está cantando. Oye, po. Este, bueno, pues me dio gusto saludarte. A mí igual. Gracias por alegrarme el día, la tarde, no sé qué, ella. No sé ni qué hora es. Pues, Cata, te digo algo, pero te lo digo en serio. Tú también me alegras. Dime. Ay, gracias. Gracias a ti. ¿Cuándo voy a venir a Chile? No sé. Mira, para ser honesto, no sé. O sea, hoy en día no hay una fecha completamente cerrada, pero en eso estamos. ¿Vas a ver para empezar a ahorrar, digo yo? Sí, 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 voy a ir. Me voy a desmayar, voy a estar en primera fila, créeme. Vale, vale, quiero verte ahí. Pero todavía no sé bien cuándo va a ser la fecha, ¿ok? Pero en cuanto la sepa, lo voy a hacer público. Yo lo voy a hacer público. Porque a veces ponen cosas de lugares que yo ni sé y se hace. Y yo nunca supe. ¿Sabes lo que te digo? Ah, ya. O sea, ustedes tienen que estar bien abusados porque a veces hacen cosas diciendo que yo voy a estar y yo no tengo ni idea de esos lugares. ¿Sabes lo que te digo? Tipo, dije que voy a venir ahora en enero y no... No, viste, no, no. Nunca veniste, pues yo quedé así como, ¿qué? Yo tenía toda la plata ahí juntito. Bueno, no, bueno, no hagas caso a eso. A menos que yo lo diga, es verdad. Si no, ninguna peli, ninguna serie, ninguna nada, ningún concierto, nada. Si yo no lo digo, no es verdad. Se te comprobó, literal. ¿Se cortó? Bye. ¿Estás vivo? Sí, mira. Mike. Sí. Acá estoy, Po. Ah, ahí estás. No, lo que te quería decir es que no hagas caso a nada, a menos que yo lo... A menos que yo... Yo diga que sí, ¿entiendes? Porque si no, a veces hacen muchas cosas que yo no tengo ni idea. ¿Sí? Se corta, Po. Ya. Oye, Cata, se corta, Po. Ya. Entonces voy a esperar a que tú lo compartas alguna vez en tu historia y ahí voy a empezar a ahorrar. Eres una linda. Órale, va. Hagamos así. Se corta, oye. Sí, se corta. Bueno, pues mira, vamos a volver a hablar a la próxima, ¿ok? Sí. Ahora te voy a... Que tengas una bonita semana y disfruta muchísimo de tus vacaciones en el sur de Chile y pasa lo increíble en Disney. Y saludos a tu hermana y a tu mami y que sigas siendo muy feliz. Y pronto vamos a vernos. Te lo prometo. ¿Qué estás comiendo? Sandía. Se corta, Po. Bueno, así que voy a tener que colgarte, ¿ok? ¿Qué hacemos? Te mando un beso con mucho cariño, Cata. Eres una linda. Me encanta hablar contigo. Chao, chao, bonita. Lo voy a dejar guardado para que lo agarres al video, ¿ok? Bueno, si quieres agarrarlo. Y ya, porque yo no te escucho. Sabía que mueves la trompa, pero no te escucho. No te escucho bien. Como que tu audio llega súper retrasado. Ya. Chao, bonita. Bueno, perdón. Me pasa que no sé si ustedes escuchaban bien a Cata, pero yo no. Porque tenía... No sé qué pasaba. Pero voy a hacer una llamada más, ¿ok? Dios mío santo. Mi teléfono está hirviendo. Juanqui, ya te vi que estás conectado, hermanito. Ven a comer conmigo, güey. Hola. ¡Hola! ¡Hola, Michael! ¿En serio? Te amo. Ay, no puedo creerlo. Ay, estoy llorando. ¿Cómo te llamas? Hola. Yelimar. ¿Eres de Venezuela? Ay, se corta mucho. Se corta muchísimo. Se corta. No puedo... No... Ya vamos a hacer un capturé. ¿Qué vas a hacer? Me escuchas. Ahí te escucho. Ahí ya te escucho perfecto. Mamá, estoy...